Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdas si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te perdas si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído ¿Para qué te perdas si no estás conmigo?